Señor exalcalde mayor de Caracas, don Antonio Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Un abrazo para usted, para toda la ciudadanía colombiana y un abrazo, por supuesto, para los venezolanos que se mantienen por allá en pie de lucha. Que son muchos, que son muchos que se vinieron de Venezuela huyendo de su patria y huyendo de las violaciones que se cometen todos los días contra los derechos humanos. ¿No fue eso lo que dijo la señora Michelle Bachelet? Absolutamente. Y no tenía otra cosa que decir porque la tragedia de Venezuela es inocultable. No hay ningún cosmético con el que se pueda maquillar una verdadera desgracia que hace de Venezuela ya no un país. Ya Venezuela está dejando de ser un país para derivar en un campo de concentración gigantesco. Un campo de concentración como lo que instaló Adolfo Hitler y que fueron desmantelados después de que una alianza promovida por ese gran estadista que fue Winston Churchill logró desmantelarla. Se confirma lo que ya el anterior alto comisionado, el príncipe Al-Said Husein, había articulado en un informe que junto al que elaboró el secretario general Luis Almagro están consignados en la Corte Penal Internacional. Allí se habla de la militarización de las instituciones de Venezuela, de las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la tortura, además de la violencia sexual y de género a los que son sometidos los detenidos durante todos estos periodos, el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, el empleo de los llamados colectivos, que no son otra cosa que grupos parapoliciales y paramilitares, las muertes en las distintas etapas desde que arrancó Chávez con este pervertido populismo, las ejecuciones extrajudiciales que ya suman más de 7.000 personas que han sido víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, más de 793 personas detenidas y un parlamento que está siendo descuartizado de manera progresiva porque ya son 34 diputados que están perseguidos a los que se les ha llanado de manera irregular su inmunidad parlamentaria. Bueno, don Antonio, y más grave que todo eso nos parece a nosotros, queremos su punto de vista, el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo de Venezuela que no tiene alimentación suficiente, lo están matando de hambre y especialmente a los niños, a los niños de la más tierna edad que están en pleno desarrollo cerebral y que están desnutridos y por Dios, van a ser para siempre retardaditos mentales. Esto no es un genocidio atroz, don Antonio. Comprobado, tal cual como lo dice el Estatuto de Roma, en Venezuela se dan todas las condiciones para que se invoque el concepto de responsabilidad de proteger, que es lo que estamos pidiendo a grito, porque lo que hizo Maduro el 23 de febrero, impidiendo el ingreso de alimentos y medicinas a territorio venezolano, fue un exterminio. Hizo una limpieza étnica cuando ordenó asesinar a nuestros impios pemones y se viene realizando un genocidio a cámara lenta, por eso hablaba de un campo de concentración, porque en Auschwitz Adolfo Hitler mataba a los judíos con pesticidas, con insecticidas. Maduro los está matando de hambre. Las cifras no las doy yo, ni las inventé yo, ni las está sacando usted de la chistera de un mago. Estas son cifras certificadas por ACNUR, por las Naciones Unidas y por Cáritas. Más del 90% de la población está en condiciones de pobreza. Hay más de 375 mil niños en condición de nutrición crónica, que como usted lo dice, certeramente, si Dios les salva la vida, no va a evitar que esos niños tengan un desarrollo atrofiado. Estamos hablando de mujeres y hombres que mueren no solo por falta de alimentos, sino por falta de medicina. Eso es un genocidio. Y mientras se va dando genocidio, Maduro ratifica ayer a su alto mando militar los mismos militarotes que son responsables de crímenes de lesa humanidad, los socios del cartel de Cali, o el cartel de Medellín, o el cartel de Sinaloa, los que trafican drogas diariamente hacia México, hacia Honduras, hacia Guatemala, hacia Trinidad, los mismos que están asociados con los grupos de Hezbollah y que están explotando o cometiendo, mejor dicho, un crimen ecológico en el arco minero venezolano. De allí que es insólito que todavía la comunidad internacional no dé un paso definitivo para activar el principio de intervención humanitaria, pero también es una responsabilidad de la conducción de los venezolanos. Yo creo que aquí tenemos que hacer una autocrítica. No es que haya faltado unidad. Unidad ha habido de sobra. Lo que ha faltado es una estrategia coherente que se corresponda con la urgencia de esta coyuntura. Pero, don Antonio, uno se queda perplejo ante ciertas noticias. Ayer recibimos una que nos tiene atónitos. El presidente legítimo de Venezuela, interino pero legítimo, Guaidó, se va a reunir otra vez en Bahamas con los delegados de Maduro a dialogar. Y uno no entiende. ¿A dialogar sobre qué? Él dice que es que van a dialogar las condiciones en que Maduro se vaya. Se vaya, Maduro no se va a ir nunca. No se va a ir nunca. Y el genocidio continúa. Y las atrocidades que se están cometiendo contra los venezolanos continúan. Y aquí los seguimos recibiendo por miles y por decenas de miles. Gente que abandona su patria detrás de un plato de comida. Don Antonio, ¿quién entiende esas declaraciones de Guaidó y esa voluntad de reunirse otra vez con semejante tirano? Bueno, usted recordaba los campos de concentración y cómo en los campos de concentración asesinaban a los judíos. Pero no se le olvide que Stalin mató por hambre en Ucrania a por lo menos 6 millones de personas. Esa es una técnica vieja de exterminio. Claro, y recuerda también que mientras Chamberlain insistía en el diálogo con Hitler, Winston Churchill mantuvo una posición muy firme. En principio era criticado, señalado como radical, como intransigente. Luego el tiempo y la historia le han concedido la razón. Paulo Coelho, un escritor del Brasil, se preguntaba en uno de esos escritos por qué había tropezado dos veces con la misma piedra, por qué le volvió a pasar lo mismo que había experimentado en una ocasión anterior. Y él mismo logró la respuesta diciéndose que volvía a tropezar con la misma piedra dos y tres veces porque no había sobrepasado la experiencia del dislate. O sea, nosotros tuvimos diálogo con Chávez en el año 2003. Un compatriota suyo, el expresidente César Gaviria, fue uno de los moderadores de ese diálogo del año 2003 junto con el expresidente norteamericano Jimmy Carter. En esa coyuntura también Chávez se burló de los venezolanos, no honró los acuerdos. Repetimos la doce del diálogo en el año 2014 para ser más preciso el 10 de abril del año 2014. Maduro mantuvo allí un show televisado de diálogos que no sirvió para nada, sino para desmontar las protestas de calle. Luego los llevó al callejón de República Dominicana y en República Dominicana Maduro ganó tres años para seguir martirizando al pueblo. Yo no entiendo cómo Juan Guaidó acepta este nuevo diálogo cuando ni siquiera le han entregado a la familia, a la señora Gualesca, a la viuda del capitán Rafael Acosta Arevalo, no le han entregado el cadáver. No entiendo cómo se puede ir a dialogar cuando, por ejemplo, al coronel Johnny Mejías Laya ha sido golpeado con garrotes, según ha denunciado su esposa María Gabriela Mejía, le hacen tomar agua del inodoro, le impiden ir a hacer sus necesidades, eso le ha provocado un problema de infección, le han roto las costillas, al capitán de corbeta Carlos Mejotay Raúceo, lo asfixian con bolsas plásticas, al capitán de la aviación, Leonardo de Gubella de Sousa, lo mojan, lo rocían con agua y luego le aplican electricidad en sus testículos, a Ruperto Molina Ramírez, un oficial de la aviación, le asfixian colocándole una soga en el cuello hasta casi provocarle la muerte, esas son torturas que se hacen todos los días y resulta que mientras Maduro tortura y mata a los venezolanos con exterminios, con crímenes de guerra, con limpiezas étnicas, con genocidios, mientras Maduro sigue haciendo lo que mejor le parece con las instituciones que ha vaciado de contenido porque son simplemente parapetos al servicio de sus antojos caudillestos, nosotros vamos a entramparnos en otro diálogo que lo que va a servir es para que se desvanezca el ánimo de los venezolanos, que se vaya adormeciendo el acompañamiento de la comunidad internacional y Maduro gana tiempo para seguir cometiendo toda su pechoría. Y reunión en Barbados, dijimos en Bahamas, bueno, en una isla de esas del Caribe, da lo mismo un sitio que otro en Barbados, sería esta nueva reunión que es una vergüenza para el género humano, ¿cómo es posible que con un tirano semejante haya diálogos y haya discusiones sobre qué? ¿Sobre los derechos humanos? ¿Sobre el porvenir de Venezuela? ¿Sobre la manera como habrá elecciones libres con la señora Tibisay Lucena dirigiéndolas? Pero, por favor, por favor, don Antonio, uno no entiende lo que está pasando ni entiende la posición del mundo frente a la tragedia venezolana. El Papa es otro que se ha quedado callado después de que promovió unos diálogos que fueron también un desastre a los que usted no se refirió, ahora últimamente se duele y tiene que dolerse de los que se ahogan en el mar Mediterráneo, de los migrantes que no pueden llegar a su destino, ni una sola palabra sobre el genocidio de Venezuela. Y uno se pregunta por qué el mundo entero le da la espalda a la tragedia de Venezuela. El Papa incluso envió dos monseñores a finales del año 2016, con esos monseñores se reunió Maduro, firmaron un acuerdo, cuatro puntos, uno de esos puntos era devolverle las potestades a la Asamblea Nacional que habían asaltado y lo que hizo Maduro fue instalar una hírita Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, prometieron liberar los presos políticos, para aquel entonces habían como 120 presos políticos, lo que hizo fue llenar las cárceles de más presos políticos, prometió abrir un canal humanitario y lo que hizo fue agudizar la catástrofe humanitaria compleja, prometió un calendario electoral equilibrado y lo que hizo Maduro fue financiar y organizar un carnaval de fraudes electorales, o sea que hasta del Papa se burló Nicolás Maduro como siguió burlándose de la oposición venezolana en República Dominicana. Y ahora se volverá a burlar de ella en Barbados, entonces bueno, esta cosa sigue, lo que no para, lo que no para es la tragedia de Venezuela, el dolor de Venezuela, el hambre de Venezuela, el país más rico de América, porque es que eso no se nos puede perder de vista, Venezuela es el país más rico de América y al mismo tiempo el más miserable, esa es una contradicción que nadie podrá entender jamás, muchos dictadores han sido por lo menos eficaces desde el punto de vista de la construcción de cosas, de dejar ver el dinero de alguna manera, no, este es un dictador absolutamente ineficaz, pero al mismo tiempo corrompido y cruel hasta donde decir más no se puede, lo que usted nos ha contado de las torturas a los que están siendo sometidos oficiales del ejército de venezolano simplemente nos, no digo que nos contrista, nos pone la piel de gallina, es que uno no es capaz de imaginar que en el siglo 21 estén sucediendo demasiadas cosas, semejantes cosas. Sí, Maduro no ha hecho los puentes ni el ferrocarril que prometieron Chávez y él, se robaron el dinero con la empresa Odebrecht, todo tipo de operaciones financieras irregulares, no van a construir los embalses, arruinaron la agricultura, arruinaron nuestra industria metalmecánica, las empresas básicas en la Guayana venezolana donde funcionaban las industrias procesadoras de aluminio, de hierro, de bauxita, hoy son un cementerio de riqueza, lo que se ha instalado Maduro son nuevas cárceles como la tumba por ejemplo, lo que se ha dejado o está dejando Maduro y Chávez es una estructura al servicio del narcotráfico, como lo comentábamos en la anterior entrevista, el año pasado salieron de Venezuela más de 240 toneladas de cocaína, en Venezuela nada más en el estado Zulia operan 50 pistas clandestinas de donde despegan diariamente aviones cargados de cocaína, o sea, desde Venezuela se hacen las grandes operaciones de narcotráfico, no producimos petróleo suficiente, no estamos exportando petróleo, pero estamos sustituyendo la actividad petrolera por la actividad del narcotráfico, un barril de petróleo de Venezuela que cuesta producirlo, 34 dólares el barril, se está cotizando en el mercado internacional entre 56 y 58 dólares, un kilo de cocaína lo colocan y más de 30 mil dólares, vea usted la desgracia que tenemos en Venezuela, la amenaza para el hemisferio que Venezuela se convierta en el patio trasero del narcotráfico internacional, que en Venezuela se estén habilitando haciendas para convertirlas en posadas a todo lujo para recibir a los capos del narcotráfico colombiano como ocurre con este señor Santrich que tenemos entendido que ya está en territorio venezolano. Sí señor, está en territorio venezolano según indican todas las noticias que sobre él tenemos y hace poco tuvimos la noticia de un nuevo apagón en el corazón petrolero de Venezuela, Venezuela sin energía cuando tiene los mayores recursos hidráulicos del mundo y tiene las mayores posibilidades de un desarrollo termoeléctrico el que hubiera querido, pero no quiere porque es mejor robarse el dinero y se han robado todo el dinero de Venezuela. Don Antonio Ledesma seguimos en la perplejidad que teníamos desde hace mucho tiempo, seguimos con el dolor inmenso de ver su patria que también es la nuestra de muchas maneras, de verla humillada, ofendida, destruida, arruinada por unos déspotas que el mundo sigue tolerando, sigue tolerando impasible. Don Antonio Ledesma, un gran abrazo y seguiremos en contacto. Muchas gracias don Fernando, por aquí en Pien de Lucha nada nos va a hacer arreglar bandera, hay que mantener arriba los corazones y la esperanza y la fe, porque como lo dijo allá en Colombia Libertad Gózimo Bolívar, que puede perder todo menos la dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias!